La situación despegó de París el martes con destino a Niame, dando inicio a una delicada operación de evacuación de ciudadanos franceses desde Níger. En vista del golpe de estado que está teniendo lugar en Níger y de la situación que sigue siendo preocupante, tomamos la decisión de permitir que los ciudadanos franceses que lo deseen abandonen Níger. Ya no pueden hacerlo por sus propios medios, puesto que el espacio aéreo ha sido cerrado por los golpistas. Pero Francia no es el único país que anima a sus ciudadanos a abandonar dicho territorio. Alemania recomendó a los suyos que acepten la oferta francesa de evacuarlos. Por su parte, Italia anunció que fletó un avión especial para sus nacionales. Estados Unidos, en cambio, no ha decidido evacuar a sus ciudadanos. En este momento no tenemos indicios de amenazas a ciudadanos o instalaciones estadounidenses, pero estamos revaluando continuamente nuestra postura para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Todas estas evacuaciones se producen tras el golpe de estado contra Mohamed Basoum. El depuesto presidente sigue cautivo en su residencia presidencial por los hombres del general Chiani, antiguo jefe de la Guardia Presidencial, que asumió ahora la jefatura del país. Desde el golpe de estado, Francia, antigua potencia colonial, está en el punto de mira de la Junta Militar y de una parte de la población. Miles de personas se manifestaron frente a la embajada francesa contra lo que consideran una continua injerencia de París en los asuntos de Níger.